No te dan solamente el móvil, que los cumplas muy felices y esperemos que te dure porque es de buena marca, japonés, hecho en Silicon Valley. Te regalan la necesidad de actualizar sus aplicaciones, la obligación de llenar su batería para que siga siendo un móvil. Te regalan la obsesión de atender a todas sus distracciones, mensajes y recordatorios. Te regalan el miedo a perderlo, a que te lo roben o a que se te caiga el suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu móvil con los demás móviles. Pero tú, piensa en esto, tú eres el regalado y tú, la regalada, a vosotros os regalan para el cumpleaños del móvil. Si, ¿qué tal? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Chapasfeito? Gracias por ver el video